En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Novena a María, la Santísima Virgen, Madre de Jesucristo, el Hijo de Dios y Señor nuestro, la que desata los nudos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición para que Dios nos purifique el corazón, y viendo nuestro arrepentimiento por nuestro pecado, alcancemos de nuestro Señor, gracia y misericordia, que nos ayude en medio de nuestras necesidades, y nos alcance la santidad a la que hemos sido llamados por Dios, en este camino, a alcanzar un día la gloria de los cielos. Promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí un Dios tan bueno y tan grande como vos, antes querría haber muerto que haberle ofendido, y propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración inicial para cada día A Nuestra Señora de Satanudos Santa María, desatadora de nudos Santa María, llena de la presencia de Dios Durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre Y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones Ya junto a tu Hijo Intercediste por nuestras dificultades Y con toda sencillez y paciencia Nos diste ejemplo De cómo desenredar la madeja de nuestras vidas Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra Pones en orden Y haces más claros los lazos que nos unen al Señor Santa María Madre de Dios y Madre Nuestra Tú, que con corazón materno Desatas los nudos que entorpecen nuestra vida Te pedimos que nos recibas en tus manos Y que nos libres de las ataduras y confusiones Con que nos sostiga el que es nuestro enemigo Por tu gracia Por tu intercesión Con tu ejemplo Líbranos de todo mal Señora Nuestra Y desata los nudos Que impiden Nos unamos a Dios Para que libres de toda confusión y error Los hallemos en todas las cosas Tengamos en Él Puestos nuestros corazones Y podamos servirle Siempre en nuestros hermanos Amén Santísima Virgen María La que desata los nudos Te ofrezco esta novena Pidiéndote por las intenciones y favores Que hoy quiero dejar ante ti Por todo lo que guarda mi corazón Por la conversión de los pecadores Por la santa iglesia católica Y porque nuestra relación con Dios Sea cada día más sincera Más estrecha Más íntima Más llena de ese amor divino Que sana Que transforma Que libera Que purifica Y que todo lo hace de nuevo Gracias Santa Madre Porque en tus santas manos Encomiendo Mis necesidades Gracias a ti María Que seas tú quien las presente Delante del trono de Dios En el nombre santo y glorioso De Jesucristo Nuestro Señor Amén Primer día Ella dará a luz un hijo A quien pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo De todos sus pecados Esta es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Del Evangelio de San Mateo Capítulo 1 Versículo 21 Breve reflexión Jesús El gran desatador de nuestros pecados De todos esos nudos Que nos confunden Que nos tiran al piso Que nos sumergen en tinieblas Y nos apartan de la gracia Y el amor de Dios Pero también La Virgen María Es la que le dio su carne Y su sangre Para que hecho hombre Pudiera salvarnos Del pecado Y de la muerte Dios Se valió de una mujer Para salvarnos También quiere Valerse de nosotros Como sus instrumentos Para que su hijo Jesús Nos siga salvando El amor de nuestro Padre El Verbo Encarnado La palabra hecha carne El Mesías El Hijo de Dios Por nuestro perdón Cargó Con tus pecados Y los pecados Del mundo entero Meditemos Hermanos Acerca de ese amor de Dios Y de ese sí de María A la voluntad de Dios Amén El Mesías El Mesías El Mesías El Mesías El Mesías ¡Gracias! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Señor nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final, oración a Nuestra Señora, la que desata los nudos. Oremos. Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida, aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre. Y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claro los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, tú, que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora Nuestra, y desata los nudos que impiden que nos unamos a Dios, para que libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas, tengamos en Él puestos nuestros corazones y podamos servirle en nuestros hermanos. Amén. Oración de consagración a María Santísima la desata nudos Señora y Madre mía, Virgen Santa María, la que desata los nudos, a tus pies me encuentro para consagrarme a ti. Confía el afecto, te ofrezco en este día, cuánto soy y cuánto tengo. Mis ojos para mirarte, mis oídos para escucharte, mi voz para cantar tus alabanzas, mi vida para servirte, mi corazón para amarte. Acepta, Madre mía, el ofrecimiento que te hago, y colócame junto a tu corazón inmaculado. Ya que soy todo tuyo, Madre de Misericordia, la que desata los nudos que aprisionan nuestro pobre corazón, guárdame y protégeme como posesión tuya. No permitas que me deje seducir por el maligno, ni que mi corazón quede enredado en sus engaños. Enséñame a aceptar los límites de mi condición humana, sin olvidar que puedo superarme con la ayuda de la gracia de mi Señor y que agradezca siempre a Dios por mi existencia. Ilumíname para que no deseche al Creador por las criaturas, ni me aparte del camino que Él pensó para mí. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video.